Le recordamos que estamos a través de Radio Cadena Sonora en el 96.9 FM y sus 30 frecuencias a nivel nacional. Y si usted tiene pensado viajar al interior del país este martes, tome en cuenta que algunos puntos estarán bloqueados desde las 6 de la mañana. La advertencia la dio la Alianza de Organización de Campesinas, las cuales dicen que realizarán marchas y protestas por falta de presupuesto, esto para comprar fertilizantes. Alrededor de 70.000 campesinos realizarán bloqueos y marchas mañana en 11 puntos del país, a raíz que el Congreso de la República no aprueba la ampliación presupuestaria. Los fondos son necesarios para la compra de fertilizante, pago de la deuda agraria, la compra de tierras, seguridad alimentaria y fortalecimiento al Ministerio de Agricultura. Organizaciones campesinas indican que hay varias bancadas que están bloqueando la agenda legislativa. No puede ser posible que los señores diputados vengan ahora a los pueblos, a los municipios, a todas las aldeas pidiendo el voto para reelegirse, en cuanto no han hecho ninguna ley en beneficio del pueblo que favorezca al pueblo pobre de Guatemala. Específicamente, enumeraríamos la uno que es el patriota, y las otras bancadas que tienen diputados fuertes también, bastantes diputados dentro del Congreso. Por el mismo tema electoral y no pasar el presupuesto, están en las interpelaciones a ministros o a funcionarios de gobierno, en que eso no trae ningún beneficio al país. Estas organizaciones realizarán un recorrido por calles y avenidas de la ciudad capital hasta llegar al Congreso de la República. El pueblo se va a cobrar en estas próximas elecciones porque ya estamos bien entendidos, ya no somos un movimiento que antes lo engañaban con playeritas y gorritas. Creo que ahora estamos bien claros de nuestra situación y los compañeros están bien sabidos de quiénes son las bancadas que no están apoyando estas aprobaciones que tenemos. Las medidas de hecho serán por tiempo indefinido hasta que el Congreso de la República apruebe la ampliación presupuestaria. Pero hoy, el cruce de las Victorias, ubicado en el kilómetro 213, Colombo-Costa Cuca, Quetzalterango, fue ocupado por vecinos de varias comunidades que reclaman se reparen 10 kilómetros de carretera que une a 20 poblaciones del lugar. El bloqueo duró alrededor de unas seis horas. Pobladores de varias aldeas del municipio de Colombo-Costa Cuca, Quetzaltenango, bloquearon por espacio de seis horas el kilómetro 213, Ruta al Pacífico, lugar conocido como el Cruce Las Victorias-Colomba. Ellos están cansados del mal estado de las carreteras. Largas filas de vehículos se generaron a raíz que vecinos de las aldeas San Antonio, Morazán, Morazán Viejo, San Miguelito y Talsachún quemaron llantas y colocaron ramas de árboles sobre la cinta asfáltica. Los inconformes manifestaron estar cansados de solicitar al Ministerio de Comunicaciones reparar un tramo de 10 kilómetros que les impide viajar a otras aldeas. Personal de la Dirección General de Caminos y Covial se presentaron al lugar y se comprometieron a reparar la carretera. Y continuando con más información, los vecinos de la Cuarta Calle y 24 Avenida de la Zona 6, Barrio San Antonio, están más que preocupados. Un agujero que fue rellenado este fin de semana los ha puesto en qué pensar. Los habitantes del sector temen que se pueda generar un nuevo hundimiento como el ocurrido en el año 2007. El hundimiento de dos metros preocupa a vecinos del Barrio San Antonio en la Zona 6. Después de haber sido rellenado con Selecto por la Municipalidad, esperan que este no se origine de nuevo y exigen a las autoridades municipales y con red efectuar las investigaciones para determinar realmente lo que provocó el hundimiento. Los habitantes aducen que no se hicieron los estudios geológicos antes de efectuar los trabajos de relleno. ¿Cuál era el problema según les indicaron? Fuga de agua, ellos siempre dicen que es fuga de agua y que por eso la tierra se pone húmeda y se cae para abajo. Lo abrieron como unos de este tamaño para allá, para allá. Pero era para meter los costales de arena para abajo, para que lograrlo tapar para que llegara hasta arriba. ¿Pero cree usted que hubiera sido más conveniente realizar un estudio? Ah, sí, porque el pavimento ese está en el aire. Puchica, cuando yo salí, con el gran hoyo, y le digo yo, mire, le dije, ¿y por qué es ese hoyo? Le dije yo, por la fuga de agua, dice. Puchica, pero la fuga de agua no iba a ser ese severendo hoyo. Y ya no cerrar. En más información, los pilotos y brochas de los buses rojos están dispuestos a cambiar su actitud de servicio. Una muestra de ello es el uso de uniforme y mejorar el trato hacia el usuario, al menos el tiempo que aún sigan funcionando estas unidades. Aunque usted no lo crea, a partir del 1 de agosto, pilotos y ayudantes de autobuses urbanos portarán uniforme e identificación para brindar un buen servicio a los guatemaltecos. Ellos se sometieron desde hoy a varias capacitaciones, las cuales son impartidas por el Viceministerio de Apoyo Comunitario para cambiar su actitud hacia los usuarios. El objetivo para ellos es optar a una plaza en el servicio del transurbano. Lo que se trata es no solo que se genere de que queden sin empleo, sino buscarles una oportunidad de trabajo, de que sean aceptados por la sociedad. Y te digo, vamos a buscar de todos los lugares que sea posible la formación, de que ellos sean unos buenos ciudadanos, de que ya no se discrimine el piloto y el ayudante como se ha hecho mucho tiempo. Tal vez por pocos, todos pagamos. Alrededor de 3 mil pilotos serán capacitados y este proceso es obligatorio para seguir trabajando. Se les está brindando la capacidad de autoestima, se les está brindando una capacitación de educación vial, comportamiento, motivacional, se les están brindando, son como ocho, ocho capacitaciones. Aunque algunos guatemaltecos no confían en este cambio. Sin embargo, el asesinato de pilotos del Servicio Colectivo de Pasajeros no es producto de la delincuencia común. Así lo afirma la Asociación de Consumidores y Usuarios, los cuales se atreven a decir que estos crímenes están politizados. Los asesinatos en contra de pilotos de autobuses no son casualidad para la Asociación de Consumidores y Usuarios del Servicio Público. Asegura que este flagelo tiene un trasfondo político y que es aprovechado por algunos partidos en este proceso electoral para prometer seguridad a la población. Porque sabemos que la delincuencia o los asesinatos a pilotos, pues ya en la mayoría, más en este año, pues ya sabemos que vienen con tinte político, ¿verdad? Entonces el hecho de que se capaciten los pilotos no significa que la persona que esté detrás de esto haciendo con tinte político vaya a dejar de estar implementando estas medidas, ¿verdad? La verdad es que cada vez que hay un, hay un, hay un, hay un, ese año electoral, pues la delincuencia aumenta, ¿verdad? Y eso ya lo, ya lo, ya lo, ya lo hemos visto. No es el primer año, sino que en otros años, cada vez que hay, hasta los mismos, hasta los mismos involucrados en proselitismo son los que han sido atacados, ¿verdad? Porque hay pugnas entre los diferentes partidos políticos, ¿verdad? Lo que espera esta asociación es que el Ministerio Público aclare los casos de asesinato en contra de pilotos, ya que la mayoría siguen en la impunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!